Como una mosca, solo un caramelo, busqué ternura y lo encontré, un error, con dos ojos bonitos. A ver si pienso que busco el peligro, pero mi herida es tu culpa, mi amor, la cura me detendió. Me sentí fuerte, tan guapita en guerrera, igual que un ángel que camina por la tierra, un huevo de labios, yo te escribí en el baño, que todos estos años entendiste que yo era. Suave, sutil, como un presentimiento, peligroso como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va. Ay, 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 la princesa se aburrió del cuento, ay, 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 con tu perro sojando en el final. Igual que un perro feliz sin motivo, yo tan dolida y tú tan incapaz. Me sentí fuerte, tan guapita en guerrera, igual que un ángel que camina por la tierra. Un huevo de labios, yo te escribí en el baño, que todos estos años te entendiste que yo era. Suave, sutil, como un presentimiento, peligroso como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va. Ay, 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 la princesa se aburrió del cuento, ay, 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 con tu perro sojando en el final. Suave, sutil, como un presentimiento, peligroso como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va. Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento, ay, 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 con tu perro sojando en el final. Ay, 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 ay se va